y con público presente. ¿Cómo está Alberto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Laura? Un gusto hablar con usted. Gracias. Como siempre, muy amable por atendernos unos minutos y, bueno, consultar sobre las expectativas de lo que se reanuda este fin de semana el fútbol de primera A, también de inferiores, ¿verdad? Sí, sí, bueno, estamos realmente ansiosos y contentos por partida doble, lógicamente, porque se reanuda el fútbol y porque, bueno, está bajando un poco la situación sanitaria, que es lo más importante, ¿no? Y ansiosos para ver cómo reacciona el público y a qué podemos llevar público a la gente. Exacto. Y precisamente días atrás ustedes habían dado a conocer tres opciones que tenían los clubes para elegir con respecto al ingreso del público a los estadios. ¿Cómo ha sido la respuesta de los clubes? ¿Cuál es la opción que más han elegido? Bueno, en principio algunos un poco temerosos, han elegido a los 150 espectadores o personas en el estadio, y hay otros que han elegido 200. Así que ya había otros, en donde el acto es que había optado por los 350, pero es un partido que hemos tenido que suspender por un contagio de COVID. Exacto. Eso se ha dado a conocer en las últimas horas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Inmediatamente la gente del Club Areda me presentó el certificado y me comunicaron, por eso hemos suspendido el partido, porque el jugador que había dado con positiva había tenido contacto estrecho con el resto de los compañeros esta semana. Bien. Eso se reprograma para más adelante, el suspendido. Seguro, seguro. Eso se va a volver a reprogramar. Bien. Alberto, y con respecto al público que regresa a los estadios, digo, si el club elegía por los 350 espectadores que tenían permitido, también tenían que contar con mayor seguridad en la cancha. Sí, 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 seguro. Con 150 personas, son 3 efectivos policiales y 2 de seguridad privada. Con 200 son 6 efectivos policiales, 4 de seguridad privada. Y con 350, 10 policías. Perfecto. Comienza la primera A y las inferiores. Eso ya está confirmado, tanto sábado como domingo. Sí, sí, sí. Primera A, división inferior, fútbol infantil y fútbol femenino. Bien. El fútbol femenino también arranca este próximo fin de... Sí, 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 sí. El próximo fin de semana. Bien. Alberto, y bueno, se espera que la situación sanitaria siga acompañando como hasta el momento para, obviamente, darle continuidad a esto que ya viene siendo suspendido desde hace tiempo y poder estar de alguna forma u otra al día con las fechas que restan. Sí, sí, ojalá que sí. No, no solamente por el fútbol, sino por todo lo que es la gente, si es la situación sanitaria, el COVID, alguna vez deje de estar rondando la gente en el mundo. Alberto, hay dos equipos de Malarue que pidieron desligarse de la Liga. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, nos pidieron los clubes desligarse. El departamento de Malarue era jurisdicción de la Liga San Rafael de China. Sí. Cuando ellos forman la Liga Malarue, nosotros tenemos, para poder que ellos puedan llevarla a cabo, tenemos que ceder la jurisdicción. Ah, bien. Con muy buen criterio, los clubes acá cedieron la jurisdicción. Entonces, como los dos clubes están instalados en el departamento de Malarue y pasa a ser jurisdicción de la Liga Malarue, había que desvincularlos de acá de la Liga San Rafael. Bien, se desvincularon entonces y bueno, ellos ahora van a jugar en su propia Liga. Van a jugar en su propia Liga, sí, sí. Bien, ¿cómo se ordenó esos partidos que estaban jugando los equipos? Y teniendo en cuenta que el campeonato hubo empezado, los que les toca jugar con ellos quedan libres y ganan los tres puntos. Perfecto. Bueno, entonces, este fin de semana comienza el fútbol en nuestro departamento con presencia de público. Espero que se desarrollen las actividades con total normalidad, sino bueno, después, entre semanas, estaremos charlando nuevamente con usted. Primera vez, recordemos, ¿cuándo arranca? Cinco de septiembre. Cinco de septiembre. Y aprovecho la oportunidad para pedirle a la gente que no se olvide del protocolo, que esté dormiendo con barbijo y que mantengan el atrasamiento social en la cancha, si no, la policía y los árbitros van a parar el partido. Claro, la responsabilidad ahora depende mucho del público que asista a las canchas y, obviamente, por el bien de todos. Seguro, seguro que sí. Alberto, muy amable por atendernos. Sabemos que está ocupado, lo liberamos y será hasta cualquier momento. Al contrario, cuando usted quiera. Un abrazo. Hasta luego. Bien, la palabra de Alberto Pérez Agasul, él es el presidente de la Liga San Rafaelina de Fútbol, brindándonos detalles del regreso de la actividad a nuestro departamento. Fútbol de primera, inferiores, infantiles, fútbol femenino, es lo que arranca este fin de semana. En septiembre lo hará precisamente la primera vez y, bueno, también brindando detalles del público, que era lo que queríamos conocer, sobre todo las opciones que habían elegido los clubes para poder contar con público este fin de semana en la reanudación del fútbol local. ¡Gracias!